Tres Bueno, buenas tardes a todos y a todas Ahora nos toca escuchar la charla, la ponencia Una herramienta para valorar la producción de los estudiantes Ante tareas de invención de problemas aritméticos verbales Del máster Johan Espinosa Muchas gracias Bienvenido ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Bueno, veo caras conocidas De Pérez, incluso veo personas de Pérez Muy buen, muy bien Bueno, mi nombre como dijo el compañero Johan Espinosa Trabajo en la Universidad Nacional de Pérez Celedón Yo les quiero presentar un avance Yo estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Granada en España Entonces yo les quiero presentar como Esta no es en sí mi tesis doctoral Sino cosas que puedo sacar de mi tesis y que pueden funcionar en el aula O sea, en sí no les puedo presentar algo que tenga que ver exactamente con investigación Sino como de lo que yo he leído, de lo que yo he aprendido haciendo mi tesis doctoral ¿Cómo lo puedo aplicar en el aula? Por eso se llama una herramienta para valorar la producción de los estudiantes Ante tareas de invención de problemas Mi tema de investigación es la invención de problemas junto con talento matemático En mi tesis doctoral lo que queremos hacer es Identificar o caracterizar el talento mediante tareas de invención de problemas ¿Han escuchado alguna vez la invención de problemas? ¿Han trabajado en sus clases con invención de problemas? ¿Alguien ha trabajado en invención de problemas acá? ¿Nadie? Si a usted le ha dicho un chico de su clase Inventa un problema tal con esta característica Ok No sé si saben pero Supongo que sí El MEP Bueno, ha cambiado los planes, ¿verdad? Ha dado algunas recomendaciones con respecto a resolución de problemas Con respecto a otros temas Pero específicamente dentro de esto de la resolución de problemas Habla de la invención de problemas No es esto lo que estoy diciendo Dice, los contenidos matemáticos son la base de estos programas No obstante, se adopta un enfoque basado no solo en contenidos matemáticos Lo que se pretende es desarrollo de mayores capacidades Cuando usted le dice a un chico que resuelva un problema matemático Ocurre algo diferente que cuando le dices Inventa un problema matemático O sea, son dos procesos diferentes Una cosa es resolver un problema Y otra cosa es inventar un problema Incluso usted mismo, cuando usted se propone Por ejemplo, para hacer un examen usted propone Cambiar un problema O usted dice, voy a inventar lo original mío A veces no es tan fácil inventárselo Si usted quiere que sea un buen problema Entonces, por eso es que La invención de problemas se las trae Bueno, se ha propuesto Se ha propuesto reformular la enseñanza de la matemática La resolución de problemas como estrategia metodológica principal Yo sé que todos lo saben Y durante ya mucho tiempo La resolución de problemas se ve en clase Todos los chicos resuelven Problemas en clase Usted aprendió, yo aprendí Matemáticas resolviendo ejercicios en clase Pero también el MEP ahora está O uno de los procesos que está incluyendo Dentro de la resolución de problemas Es la invención de problemas Como uno de los procesos matemáticos Que los estudiantes deben realizar O sea, de alguna forma Ya el MEP está incursionando En la invención de problemas O planteamiento de problemas Más, no es algo nuevo O sea, en sí el planteamiento de problemas Se hace mucho en Estados Unidos Se hace mucho en Japón En los países asiáticos En Costa Rica, de lo que conozco Se hace poco En Centroamérica, de lo que conozco Se hace poco En España, se hace relativamente poco también Pero, ¿en qué consiste esto de inventar problemas? Bueno, hay toda una teoría Detrás hay mucha teoría Escrita sobre invención de problemas Cómo aplicar la invención de problemas en clase Qué bondades trae la invención de problemas Para los estudiantes Pero, ¿qué es la invención de problemas? Bueno, primero Se reconoce como una actividad importante Dentro de la clase de matemáticas Eso es importante Hay estudios de Krutesky El mismo Polia, del 54 Habla de resolución y planteamiento de problemas Freudental Que es un matemático reconocido Braun y Walter Este Braun y Walter es Braun y Walter es Uno de los exponentes más importantes De la invención de problemas Junto con Edgerton Ya en los NCTM También aparecía la invención de problemas Desde hace mucho tiempo En el 91 No es algo nuevo Pero, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en generar nuevos problemas O reformular problemas dados Hay dos cosas por hacer aquí Una es Que usted le diga al estudiante Bueno, vas a inventar un problema De acuerdo a esta situación Y ahorita yo les presento Algunas de las situaciones Que yo he aprendido Que yo he aplicado en clase O algunas situaciones Que he extraído De mi lectura De investigación Pero también pueden reformular Problemas dados Y hay una estrategia aquí Que es la estrategia De Braun y Walter Que se llama ¿Qué pasa si no? Y quizás usted tal vez La ha aplicado en clase ¿Quién está acá? Perdón Corto un toquecito Son profesores de primaria Todos son profesores de primaria Profesores de secundaria El resto Todos los demás Son profesores de secundaria No Entonces de Si no son de primaria Y de secundaria Son de De Prescolar Ah Ya Son de Prescolar Cuando habla de reformular Un problema dado Hay una estrategia Que se llama ¿Qué pasa si no? Y es cuando El estudiante Después de resolver el problema Usted le dice Bueno ¿Qué pasa si una de las condiciones Del ejercicio cambia? Una de las condiciones Del problema cambia Por ejemplo Estás haciendo un ejercicio Con triángulos rectángulos Entonces Él mismo se puede preguntar Bueno ¿Y qué pasa si el triángulo No es rectángulo? Y ya se hace otro problema ¿Ok? Yo he aplicado Bueno Yo no Yo doy clases En un colegio científico Es diferente A un colegio normal ¿Verdad? Y en la universidad Y he aplicado Este tipo de cosas Y a los estudiantes Digamos Les gusta mucho Yo lo que hago es Les digo Bueno Por ejemplo En factorización Les enseño a factorizar todas Todos los métodos de factorización Y al final Le digo Usted va a hacer un ejercicio En que tiene que Una expresión algebraica Que tiene que ser factorizada Por inspección Agrupamiento Y forma notable Entonces Es como el proceso Inverso Usted le da el problema Usted siempre le da la factorización Y él la hace Pero cuando él tenga que hacer un problema Donde tenga que pensar En que tiene que haber Factor común Que tiene que haber agrupamiento Y que tiene que haber inspección Ya tiene que pensar Y además de pensar Tiene que dominar el tema Si no No lo va a poder hacer ¿Cuándo puede ocurrir La invención de problemas? Bueno Puede ocurrir Antes Dice antes ahí Dice antes Lo que se persigue No es la solución Sino la creación De nuevos problemas Ahí usted Mediante una situación Que ahorita les presento Dice Inventa un problema Que te parezca Algo importante Que le diga Que sea difícil de resolver Si no te hace cualquier cosa O sea Tienes que ponerle un reto A la actividad Si no Él te hace cualquier cosa Otra vez Reformular el problema Eso es durante La resolución de problemas Pero también Se puede hacer Después de la resolución De problemas Donde lo que se persigue Es como modificar La meta Del objetivo Del problema Cambiarlo Para que él Vuelva a resolverlo Ahí estaba la estrategia De que pasa Si no Que ya les había contado Hay varias categorías De experiencia De invención De problemas Esto lo escribe Una Una norteamericana Se llama Estallanova Y ella dice Hay tres formas De hacerlo Una es Libre Que es cuando Usted le dice A un estudiante Invente el problema Que usted quiera O sea No le das una restricción Tal vez le das un contenido Pero no le das una restricción La segunda Es una situación Lástima No se ve Semiestructurada En la semiestructurada Hay una condición Hay algo O sea Ya hay una tarea Un poco más Estructurada Para que el estudiante No tenga esa libertad De hacer lo que quiera Y después está La completamente estructurada Que es donde el estudiante Inventa un problema Ya muy muy cerrado Ya la actividad Es bastante cerrada Vamos a ver Algunas tareas De invención de problemas Dice Esto es una actividad Yo las pensé Para primaria O sea Pensaba como la ponencia Es en problemas Aritméticos verbales Los problemas aritméticos Se ven en primaria Pero a mí Me han servido Para mi tesis doctoral Lo hacemos en este tema ¿Por qué? Porque la aritmética Ha sido muy estudiada Ya Y como es muy estudiada Hay variables de estudio Que les voy a presentar ahorita Que ya han sido Desarrolladas por investigadores Que ya hay una herramienta De alguna forma Para poder estudiarlas Por eso escogí el tema Dice Una Una determinada tienda Vende cajas De lápices Y borradores Las cajas de lápices Contienen 12 unidades Y las de borradores 6 unidades Bueno Se le presenta eso El estudiante Y le dice Inventa un problema Pareciera Cuando yo empecé En esto Yo dije No Esto es muy fácil La verdad Que plantear un problema Es tan fácil Hasta que yo mismo Me propuse la tarea Que les había propuesto A mis estudiantes Para yo ver Realmente si era complejo Y si es complejo O sea Inventar un problema Esos Hay estudios Que dicen Que nosotros Los docentes Inventamos problemas De libro de texto O sea que Lo que vamos a inventar Ahí es Meneses Agarramos Y reproducimos Un problema de meneses Pero los chicos no Porque los chicos No tienen esa Los muchachos No tienen Digamos Esa experiencia previa Que nosotros si tenemos De los libros de texto Ellos no Entonces a veces Usted se asombra De la creatividad Que obtiene Yo apliqué esto Problemas de este tipo Con estudiantes De un grupo De chicos Con talento En España Y hubieron problemas Que yo no pude resolver O sea Ellos Los inventaron Pero yo no podía Encontrar la solución Al problema Encontré De 42 producciones Dos producciones Que no sé ni cómo Resolverlas Ellos Ellos Se las propusieron Otro es Un tren Con cuatro vagones Para pasajeros Sale de una estación A las nueve de la mañana Con destino a Redi El tren Tiene una capacidad máxima Para 294 pasajeros Esa es otra Otra tipo de tarea Que se puede poner en clase Y usted se va a asombrar De lo que los chiquillos Van a hacer Bueno Te vas a encontrar De todo Como en todo En clase Usted se encuentra De todo Pero Una cosa positiva Que tiene Es que Es algo diferente Para los muchachos O sea Ellos están acostumbrados A que el profe Me da el ejercicio Y yo lo tengo que resolver Pero no están acostumbrados A que yo Propongo el ejercicio Y mis compañeros Lo resuelven Que yo hago esto Con chiquillos del cole Entonces les digo Inventen un problema Que ustedes consideren Que sea difícil Lo hice Hace El semestre Pasado Antepasado Que estaba viendo Cálculo Con los chicos De la U Les dije Tienes que inventarse Un problema Una derivada Que así Y te la tienes que pasar A su compañero Entonces le pulsieron Los bandidos Entonces agarran La indicación Que yo le doy E intentan hacer De verdad Un ejercicio Que les parezca difícil Y se lo dan A sus compañeros ¿Qué pasa? Hay ejercicios Que son fáciles Hay problemas Que son fáciles De resolver Pero aquellos problemas Que Julanito No pudo resolver Son los que hacemos En la pizarra Yo lo veo Lo analizo Si es difícil Todo lo resuelve De una forma Como para decir Este chico inventó Un buen problema O sea Para motivarlo Porque ha inventado Un excelente problema Me pasa también Con los chicos Del colegio científico A veces inventan Vean Se ponen a inventar Un problema Les doy Diez minutos Profe Espérese Espérese Es que Me falta algo Me falta algo Entonces Siempre buscan Cómo Cómo hacer Que el problema Tenga algo diferente Algo más Digamos Que un problema Generalmente Cuando usted se lo propone A los estudiantes Por esa cuestión De que Mejor No entrar En mucha dificultad Usted se lo enseña Un poco más Más básico Bueno Ellos Si usted los deja Hacer lo que sean Ellos van para arriba ¿Ok? Hacen cosas Muy buenas Después Otro es ¿Cuántos chicos Estaban en la fiesta? Nada más les presentas Esa pregunta Inventa un problema En donde la pregunta Sea ¿Cuántos chicos Estaban en la fiesta? Él tiene que inventar Todo el Toda la situación El contexto El tipo de número El tipo de número Es importante ¿Ok? Ustedes Bueno Yo Personalmente En mis clases A veces tiendo a usar Solo números naturales Ustedes también Y solo números enteros Y usted trata De evitar Números racionales O números irracionales Y cuando una respuesta A cero Los muchachos dicen No, esto está mal ¿Por qué no están Acostumbrados a que algo De cero? ¿Verdad? ¿Sólo a mí me pasa? ¿No? ¿Cierto? Porque igual cuando ellos Están con Por ejemplo Una cuadrática Que les dé Tres medios Y siete cuartos Ya ellos sienten Que no está bien Porque tienen que Hacer números enteros Por eso cuando un chico Usa números Que no son enteros Hay un nivel de abstracción Mayor en él Y un menor temor En él también Inventa un problema Que consiste Que considera difícil Y que se resuelva Con la siguiente operación Nada más le da la operación Doce menos cuatro Igual a ocho Y él inventa el problema Que esto es Como dije antes Una Una introducción A la aritmética ¿Verdad? A primaria Pero se puede utilizar En cualquiera Vos le puedes poner Por ejemplo Si das Algebra Le puedes decir Bueno Inventa una factorización Cuyo resultado sea X X más uno No sé Le inventas algo ahí Para que le haga O un problema de ecuaciones Donde la respuesta sea ocho No sé Entonces él tiene que hacer Algo más ahí Cuando él Cuando le da la respuesta Y él tiene que inventar el problema Pasan una serie de cosas ahí Cuando él inventa el problema Solo cuando los ves En clase Haciéndolo Y cuando llegan a preguntarte Es cuando usted dice Hijo Esto tiene Dijo Esto tiene cosas por dentro Digamos Importantes Que con la resolución de problemas No se potencia Por eso es que yo estudio El talento matemático Con la invención de problemas Porque La resolución de problemas Además que ya ha sido estudiado El talento con resolución de problemas El estudiante no puede generar Creatividad a partir de resolución Pero sí a partir de invención de problemas Cosas que no se pueden potenciar Con la resolución Otro tipo de tareas Este Dice De acuerdo con la información De la siguiente figura Inventa un problema Que consideres difícil de resolver Si lo consideras necesario Puedes agregar más datos O información Este problema por ejemplo Yo se lo propuse A unos chicos con talento Y bueno Sacan cosas Relacionan Perímetro Del parquecito Con el Con el perímetro De la De la plaza O la altura del edificio No sé También con Cantidad de vueltas que dan Tendieron mucho Hacer problemas De tipo de velocidad Tipo de física ¿Verdad? O si Julano sale Tres segundos después Que el otro ¿En qué momento Llegan a encontrarse? ¿Cuántas vueltas Tienen que dar para encontrarse? Ese tipo de problemas Empezaron a sacar Unos que otros Hacían ejercicios más Completamente diferentes A los demás En este otro Pueden sacar relaciones Por ejemplo La cantidad de huevos Que están en la canasta Con las Las Rejitas estas Y usted Usted se va a sorprender De verdad De las cosas Que puede sacar un muchacho Cuando usted le da Diez minutos Para inventar un problema A partir de esta figura O sea Van a sacar relaciones Que usted dice Mira este muchacho Aquel que era Ese que usted no lo quiere Tener mucho en la clase Usted le da un cosito De estos Y él Va a hacer algo Hay chicos que necesitan Que usted los tenga Haciendo algo Esto les va a ayudar A ponerlos a hacer algo Hay otro asunto Con respecto a esto Y es que Ya existe Una ansiedad matemática Previa Cuando un estudiante Se enfrenta a un problema Cuando usted lo pone A resolver un problema Ya hay una tensión en él Pero cuando lo pones A inventar un problema No existe esa tensión Existe desconocimiento Pero no existe esa tensión Bueno una forma De estrategia De invención de problemas Es mostrarle un dibujo Como yo presenté antes O sea Usted le muestra un dibujo Usted lo escoge Ahí el estudiante Tiene que decidir Sobre los datos Y la estructura del problema O sea Cuál es la situación Y cuál es la pregunta También está Cuando usted le muestra Un dibujo Pero que ya no tiene datos Hay una diferencia Cuando usted le pone A un estudiante Una Un problema Que tiene datos Un dibujo Que tiene datos Ya le estás indicando Qué tipo de número usar Pero cuando no le da los datos Ya el estudiante Escoge qué número usar Y cuando un estudiante Escoge números racionales La investigación dice Que ese chico Tiene ventaja ¿Cómo decirlo? O va a inventar problemas Más complejos que el otro O sea Su concepción mental De cierta forma Es superior O tiene un nivel más alto Que sus compañeros Que usaron sólo Números naturales Otra vez Mostrar una operación Ahí el estudiante puede elegir El contexto Y la estructura del problema Otra es La de arriba La que no se ve Es Una presentación textual De una situación Usted le da toda una situación Un contexto Y le dice Inventa un problema A partir de ahí Le puedes dar los números Presentación textual De la respuesta Los estudiantes Deben decidir Sobre la estructura Del problema Y los datos Nada más le das La presentación textual No en dibujo Y la última Es mostrar la pregunta Del problema Que ya hemos hecho Algunas con respecto a eso ¿Qué bondades hay? ¿Qué dice la literatura Con respecto a las bondades Que tiene esto? Bueno Dice que Se observa La comprensión De los conocimientos Matemáticos De los estudiantes Si usted quiere saber Que un estudiante Ha comprendido un tema Además de los ejercicios Que pone hasta el final Si usted quiere saber Si un estudiante Domina un tema Ponlo a inventar un problema Si el estudiante Inventa un problema Que incluya Lo que usted le está pidiendo Y usted lo analiza Ahí usted se va a enterar Si el estudiante Realmente aprendió el tema O sea Si inventa un problema Ahí como que No tiene solución Como un problema Que es exagerado Fuera de contexto Usted va a saber De qué forma Qué experiencia Ha tenido Previa Ha tenido el estudiante Y si realmente Ha aprendido el tema Por eso es una forma De observar La comprensión Matemática De los estudiantes Que no tiene Resolución de problema Dime ¿Eso es la maestra? Educación especial Entonces después Nos llevo adentro El estudiante Ok Vamos a hacer un problema Incluso Me han hecho Digamos Operaciones combinadas Con las boliches Vamos a hacer un problema Con el que ustedes Poder van a mudar Que es algo Yo digo que es que A veces la matemática Nosotros mismos La hemos aburrido Porque es todo el tiempo En el aula Y todo el tiempo Ahí En cambio Yo no sé Pero para mí He obtenido bastantes resultados Con medios de huecos Y creemos así Que tenemos todo el tiempo Muy bueno Eso es muy, muy bueno Por eso es que Digamos Yo no niego Que resolver problemas Sea bueno Porque Usted y yo aprendimos así ¿No? O sea Usted y yo Sabemos lo que sabemos Porque nos pusieron A resolver un montón De ejercicios En la U En el cole En la escuela Pero Otra forma Para sacar A los chicos Es esto O lo que usted decía ¿Verdad? Otra es que Mejora los procesos De resolución De problemas Hay investigación Que relaciona La invención Con la resolución ¿Qué han hecho? Les dan a ellos Como Una instrucción O sea Una 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 Les enseñan A inventar problemas Ellos inventan problemas Después de que inventan problemas Los ponen a Perdón Primero los ponen a resolver problemas Hay un instrumento Que se llama MPA ST Que mide Como la habilidad Que tiene En resolución De problemas Les dan instrucción En invención De problemas Y después Los ponen otra vez A resolver problemas Resulta ser Que después De haber Llevado el proceso De invención Ellos resuelven Problemas mejor O sea Son más habilidosos Para resolver problemas Mejora la disposición Y actitud De los estudiantes Hay investigaciones Que dicen esto Y como herramienta De evaluación Esto es genial Porque Cuando usted empieza un tema Y usted quiere saber Cuanto saben los chicos Con respecto a ese tema Uno se inventa un problema Ahí se va a dar cuenta Usted Cuanto saben Yo lo hago con mis estudiantes Del científico Cuando empiezo La primera clase Por ejemplo Para el álgebra Les digo Inventa un Un problema Que tenga que ver Con simplificación De expresiones algebraico Entonces habrán algunos Que inventan problemas Tan sencillos O ejercicios Tan sencillos Como 3 más X Medio Sobre 5 Pero hay otros Que se hacen una operación Ya combinada Ojalá Fracción Con numerador De fracción Denominador Fracción Una fracción Compuesta Ahora la tienen que resolver ¿Verdad? También No solo inventarla Tienen que resolverla Y también Que es como yo la uso Es para estudiar Chicos con talento matemático Les cuento brevemente De mi estudio De una De un estudio piloto Que hice Como previo A la tesis doctoral Como para ver más o menos Si andaba bien ¿Verdad? Le apliqué un instrumento A dos tipos de estudiantes Chicos con talento Y chicos con no talento Ya sabía que unos eran con talento Inventan problemas Los analizo Con la herramienta Que les voy a enseñar ahorita Les doy un puntaje Y al final Los revuelvo A todos juntos Y saco Los que son considerados Chicos con talento Resulta ser Que de la muestra Que yo tenía Que eran 40 Específicamente Todos los que eran con talento Eran identificados Con talento Y uno más Del grupo Que no era de talento Fue identificado con talento Que puede ser posible O sea que de alguna forma La herramienta funciona Para identificar talento Ahora sí ¿Cuál es la herramienta Que yo les propongo O cuál es la herramienta Que yo he utilizado Para valorar Esas producciones De los estudiantes? Como el tema Que yo presento Es problemas aritméticos Lo primero es Que el estudiante Inventa un problema Que sea matemático O sea lo primero Si no es matemático Ya se salió De lo que tenía que inventar Porque puede inventar Cualquier cosa Una historia Pero que no sea Un problema matemático ¿Qué es un problema matemático? Bueno, yo lo tomé De acuerdo a la definición De Castro Tiene que tener Una proposición Unos datos conocidos Una intención Una meta Y un proceso No puede ser Solo una historia Y un problema aritmético Lo tomé De Puch y Cerdán Que es La condición Implicada en el enunciado Expresa Tiene que expresar Relaciones cuantitativas Entre ellos Y la pregunta Se refiere al cálculo De una o varias Cantidades O relaciones Entre cantidades Si no cumple con eso Ya se sale Ya no es un problema Aritmético Después Después de que defino Después de que usted define Cuáles son los problemas Que consideran matemático Y no matemático Aritmético Y no aritmético Ahora si Que variables Son las que se pueden Tomar en cuenta Cuando estudiamos Problemas aritméticos Los que son maestros De primaria Creo que van a entender Esto a la perfección Yo como era profe Como soy profe De secundaria Universidad Cuando fui a estudiar Esto yo no sabía nada Digamos Como es primaria Nunca en mi vida Había sabía Que Que existía La estructura semántica De un problema aritmético O que existía Relaciones semánticas De cambio De combinación Producto de medidas Eso nunca en mi vida Yo lo había conocido Entonces Tuve que estudiarlo El primero Es el tipo de proposición O sea La forma En como el estudiante Va a inventar el problema Dice mucho Si hace un estudiante Nada más pregunta Por ejemplo La edad de Juan En un problema Es diferente Si pregunta ¿Cuántos años más Tiene Juan que Pedro? Es otra cosa O ¿Cuántos suman Las edades de Juan y Pedro? Ya es otra pregunta Por eso El tipo de proposición Interrogativa Cambia En el problema Otras son las variables Semánticas Que puede ser Una estructura aditiva Multiplicativa O sea Si un ejercicio Si un problema aritmético Es de suma Es más fácil Que si es de multiplicación Ya lo dice la teoría Y si utiliza Multiplicación Y suma Al mismo tiempo Es aún más complejo El tipo de estructura Que para mí Que para mí es dificultad En ese sentido Por ejemplo Si un estudiante En el problemita Aquel Que iban dando vueltas Alrededor de la pizarra Si él dice Juan da tres vueltas María da cinco vueltas Y Pedro da cuatro vueltas ¿Cuántos van entre todos? Para mí El problema Solo tiene un paso Bueno dos pasos El primero Es sacar Te da la velocidad Y tienes que sacar La distancia Pero de los tres chicos Se saca igual Para mí es lo mismo Ahora El siguiente es sumarlos Por eso es que Hay que tener cuidado Con respecto a la dificultad Del problema ¿Qué llamas dificultad O paso? Y por último La longitud del enunciado Pero ¿Cómo determinar La longitud del enunciado? O sea Si un estudiante Inventa un párrafo Ahí Grandisísimo Digamos Tiene que haber una medida Una variable Que me mida De la longitud del enunciado ¿Cuáles fueron las categorías Que yo sé? Sé tres categorías Son las que propongo Primero El tipo de proposición Interrogativa Hay tres Asignación Condicional Relacional Cuando un estudiante Inventa Un problema Que sea de asignación Es cuando dice ¿Cuántos años tiene Juan? Pero cuando inventa Una condicional Es si Juan tiene seis años ¿Cuántos tiene Pedro? Entonces hay una diferencia ahí Y la última Es cuando hay una relación Entre las variables Que implican en el problema La longitud del enunciado Es de acuerdo a la cantidad De proposiciones ¿Qué es una proposición? Una proposición es Un enunciado Del problema Que tiene que servir Para resolverlo O no para resolverlo Pero Puede ser una oración Superflua Superflua es que Digamos Se incluyó Pero es como eso Que usted agrega un problema Pero que no se utiliza ¿Ok? También Si dice Juan corrió Tres metros Eso es una oración Y Pedro corrió Siete Esa también es otra ¿Ok? Tipo de número empleado Si usa números naturales Racionales Si son decimales Si son de fracción Eso es importante Esa es la estructura sintáctica La estructura sintáctica Tiene que ver con Con la La escritura del problema Después Usé otra categoría Que se llama La estructura matemática Que tiene que ver Un poco más Con la complejidad del problema Es el tipo de estructura Operatoria Y número de etapas O sea Como dije antes Si un problema tiene Para resolver un problema Combina Multiplicación Y suma Es más difícil Si utiliza solamente Suma ¿Ok? El tipo de operación Y la cantidad de procesos De cálculo Distintos Implicados en la solución Del problema Ese segundo punto Hace referencia A cuantas Operaciones se utiliza Si utilizó Suma Resta Multiplicación Y división O solo sumas Y restas Y la cantidad De pasos Para resolver el problema Nos vamos a cocinar hoy ¿Eh? Eso es un problema La estructura semántica La estructura semántica Son los problemas aditivos Y problemas Multiplicativos Se diferencian Entre cambio Combinación Comparación Igualación Y los otros Entre isomorfismo De medidas Comparación De medidas Y producto De medidas Yo explico esto En mi trabajo Tesis de maestría Se puede encontrar En internet Y por último En la cantidad De relaciones Semánticas Distintas Para Que implica La solución Del problema Ya esto Para explicarlo Si tiene más Cuestión ahí Ahora si Un esquema Que lástima Que no se ve Por la claridad Lo primero Que se va a hacer No importa Déjala cerrada Porque igual No se va a ver Lo primero Que se hace Es tomar Las producciones De los estudiantes Eso es un esquema Que resume Todo lo que hay que hacer ¿Ok? Se toman Las producciones De los estudiantes Se ven Aquellas Que son No matemáticas Y las que son Matemáticas Y aritméticas Aquí hay una cosa Interesante Yo coloco Los no resolubles Ahí Y es que Hay problemas No resolubles Que los chicos Van a inventar Pero que son Buenos problemas ¿Por qué quizás No son resolubles? Porque presentan Incompatibilidades Matemáticas De tipo Concentual y numérica ¿Cuál es una Incompatibilidad numérica? Que cuando Termina de hacer El problema La respuesta es En cada vagón Iban 23,5 personas No puede ser posible Pero toda la estructura Del problema Está muy bien Pero la respuesta No la pensó bien El procedimiento No lo hizo correcto Y está la conceptual Cuando ya un estudiante Se equivoca Y dice un concepto Que no es correcto Pero que para él Él tiene la idea Pero no lo logró Definir bien Después A los problemas Incompletos ¿Cuáles son los incompletos? Bueno, los que le falta Información para resolver El problema Y los resolubles Se les hace Un análisis De la estructura Sintáctica Semántica Y matemática Y a los incompatibles No matemáticamente Solo la numérica Eh perdón Este también A los conceptuales Es que se le aplica Solo estructura sintáctica Quiero poner un ejemplo De cómo De cómo utilizar la herramienta Se les propone este problema A los estudiantes De acuerdo con la información De la siguiente figura Inventa un problema Matemático Que te parezca difícil De resolver Y que en su resolución Se utilice Una o varias De las operaciones De suma, resta, multiplicación Y división Y puedes agregar más datos Se le da esa situación Un posible problema Es este De hecho Es un problema real O sea Este problema Lo inventó un chico De 14 años Que no Que no Que es un chico De un colegio público normal Dice Si tres chicos Giran en torno a una plaza Una vuelta Son 80 metros Esa información Ya estaba dada ahí Si el primer niño Consigue dar 17 vueltas Y la siguiente niña 29 Y en total han hecho Entre todos 5 mil metros ¿Cuántas vueltas Ha dado el tercer niño? Y entre todos ¿Cuántas vueltas Han dado? Son dos problemas Que hay que analizar Por aparte Analizo El segundo ¿Cuántas vueltas Han dado entre todos? ¿Cuántas proposiciones Hay? Hay cinco Son esas que están marcadas No toda oración Que aparezca en el problema Es una proposición Pero ahí Una proposición es Tres chicos Giran en torno a una plaza Es un dato importante Una vuelta Son 80 metros Si el primero Consigue dar 17 vueltas Es otra información importante Y así va sacando Oraciones importantes Dentro del texto ¿Qué número de empleo? Naturales Si hubiese usado Números de fracción O otra cosa El problema es un poco Más complejo El tipo de pregunta Es asignación O sea No está Es del nivel más bajo ¿Cuántos pasos tiene Para resolver el problema? Cuatro O sea Si usted se pone a resolverlo Encuentra cuatro pasos Nada más Pero usa todas las operaciones aritméticas Suma, resta, multiplicación y división La estructura operatoria es mixta Porque usa sumas Y multiplicaciones Y el bloque de contenido curricular Es aritmética No se sale de la aritmética Puede usar física Pero él no se salió de la aritmética Conclusiones O sea ¿Qué saco yo De este trabajo Y en general De lo que he aprendido Con invención de problemas? Primero La invención de problemas Es una actividad Tan importante Como lo de la resolución De problemas Hay autores Que dicen Que Es más difícil A veces Inventar un problema Que resolverlo Oiga A veces es más difícil Inventarlo que resolverlo Lo más fácil Es copiarlo de Santillana O sea Eso es lo más fácil Pero cuando usted se pone A inventar un buen problema No es tan sencillo Otro asunto Que yo me he enfrentado Es que hay pocos estudios Que abordan Cómo valorar Las producciones De los estudiantes O sea Cómo valorar Cuando un estudiante Inventa un problema Cómo logras Saber si es un buen O no buen problema Cómo le asignas un número Y al final dices Pedro inventó Un mejor problema Que Juan Cómo haces eso Y es que requiere Un estudio profundo Y detallado Las variables Que intervienen Y como a veces Hay tantos temas Para uno de álgebra Hay que hacer Uno específico de álgebra Para otro de cálculo Hay que hacer Otro específico Y también depende De la categoría De expresión De experiencia De invención de problemas La herramienta Es un instrumento Que permite valorar Y caracterizar Las producciones De los estudiantes O sea No hay duda Yo lo he hecho Esta herramienta Si usted la pone en práctica Va a lograr caracterizar Los problemas Que inventan los chicos Y te va a ayudar Para evaluar El nivel de aprendizaje Para como una herramienta De diagnóstico Avalación diagnóstica Identificar niveles De complejidad Eso es importante O sea Con esta herramienta Usted sabe Qué problema es más complejo Que otro O qué problema es más sencillo Que otro Para identificar Y por último Para identificar Números con talento Lamentablemente Se ve muy poco En clase O sea La invención de problemas Se usa muy poco Se ha escrito poco Sobre cómo Sobre cómo Empliarla en clase Se ha escrito muy poco Se ha escrito poco Sobre Qué consideraciones Hay que tener Cuando inventas O cuando tomas en cuenta El proceso De inventar problemas ¿Ok? Bueno, entonces Muchas gracias Esta sería Mi presentación Sé que es profunda Y hay más cosas Que me hubiesen gustado Explicar Pero con mucho gusto Mi correo O mi tesis de maestría Lo pueden Pueden leer parte de esto Muchas gracias ¿Listo?